Hoy estamos avanzando, mañana ha sido la fiesta, pasado mañana también, hasta el día de la tarde, hasta el día de la tarde, hasta el día de la tarde, gracias hermanos, del barrio central, el día de hoy, hoy es el día de hoy, a compas en conexiones. Gracias por ver el video. 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 Gracias.